¡Suscríbete al canal! 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 Y donde hay gente igual que nosotros Pero que tiene otra ropa Y hace cosas difíciles ¡Woohoo! ¡Hala! ¡Me ahogas! Ya, ya, tranquila, tranquila Que yo en mi juventud fui socorrista también En realidad no puedo respirar con esa cosa que me tapa la cara ¿Sabes que yo salí en un videoclip? ¿Sí? ¿De qué? En un videoclip de socorristas Estaba yo en el parque de... 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 Acuático Y vino una niña Y empezó a hacer un videoclip Diciendo que yo era para ella y no sé qué más ¿Ah, sí? ¡Qué guay! Quiero escuchar esta canción Sí, poco después se murió ¡No, no se murió! Sí, 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 me caso que sí ¿Por qué se murió? Pues no sé, cogió algo, yo qué sé Algo de la piscina, creo ¡Ay, papi, allí, 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 allí! Sigue para... para... Derecha, izquierda, izquierda No sé cuál es todavía ¿Aquí? ¡No, no, no, no! ¡No! Para el otro lado Para el otro lado ¿Para delante? Para allí, para allí Para las revoletas Ah, para las revoletas Sí, 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 sí Iba a llevar a la mansión Es que mira, era una sorpresa Realmente yo vivo en esta mansión Mentira Es verdad No sé, es mentiroso, papi Eso te va a crecer la nariz Que no tiene Pero te va a crecer la nariz Como Pinocho Ah, sí, pues ya no entras en la mansión Ah, pues que no tiene dinero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, que me vamos a caer! ¡Que nos vamos a caer! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si aquí yo salto a los montes ¡Ay, columpio! ¡Ay, columpio! ¡Ay, columpio! ¡No, no, no, no! ¡Porque aquí no! ¡Vira, mira! ¡Este es el mejor columpio del mundo! ¡Qué susto! ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, pobrecita! Ahora te hago en la arena No pasa nada ¿Que me ahogas en la arena? ¿Pero qué clase de padre eres tú? Pues uno muy chungo Ahora ya lo verás ¡Socodo! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Ay! ¡Ah! 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 Oye, papi ¿Qué? Creo que vuelo pez tu silla Sí, bueno, pero un montón, ¿eh? Te has cagado, ¿verdad? ¿Por qué no me limpias? Eh, porque yo esas cosas no sé hacerlas ¿Por qué no te limpias tú sola? Papi, soy pequeña Bueno, pero sabes hablar muy bien Así que igual ¡Wiii! ¡Wiii! Como me haga pipí encima, ¿qué pasa? ¡Toma! ¡Hala! ¡Fuera del clubio! ¡Hala! 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 Pójame, papi, pójame ¡Pero, pero, pero, que no paro de la puerta! ¡No puedo salir de aquí! ¡Va! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Pero quiero jugar al colombio! ¡Pepi! Bueno, a ver, vamos a mirar algún sitio donde te puedas limpiar porque es que yo no quiero, ¿eh? Ahí en el lago no, ¿eh, papi? Yo quiero una ducha en condiciones Pero es que yo no tengo ducha ni nada Pero, pero, aquí hay una habitación ¿Cómo que hay una habitación? ¡Oh, la quiero yo! Yo tengo dinerito ¿Tú tienes dinero para adquirir una habitación? ¿Tú cómo vas a tener dinero si tú eres una enana? Que sí, que sí, en mi caso, mira, ven, ven, ven ¿Dónde vamos a ir? Ven Por aquí, por aquí ¡Me empujas y todo! ¡Madre mía, qué fuerte está! Que no te empujas, no seas mentidoso Te va a crecer la nariz ¿Dónde vas? Venga, a ver Por aquí, por aquí, mira ¿Me puedes comprar una pizza? Pero, ¿una pizza también? ¡Mmm! Quieres de todo, ¿eh? ¡Mmm! También no te ha comido ni el helado entero siquiera ¡Mmm! Ya me lo he comido ¡Madre mía! Ya estaba derritiendo, ¿eh? Hace ya un ratito ya que lo tenía Se me ha derretido parte en tu capa ¡En mi capa no! Ahora me tienes que lavar en el río Que no tenemos dinero para más Que sí, que sí, mira, mira, ven A ver Mira, por aquí Cuéntame usted Hay pisos Seguro que me estás llevando por un buen camino Yo no me fío muy bien, ¿eh? Ay, papi, papi, cuando tengamos dinero ¿Me puedes comprar una bici y me enseñas a montar? ¿Una bici? Y aquí, papi, ven A ver Mira ¿A dónde? ¿Arriba o abajo? Ah, arriba Ah, no, no, aquí vive gente Vamos a molestarla ¿Aquí entonces? ¿Este o este? Porque tú quieras, tú eres la que paga ¡Este, sí! Adentro ¡Bien! ¡Hala, tenemos una casa! ¡Bien! ¡No voy a dormir en el parque! ¡Bien! Pero esto de tener niños es una olla de oro Voy a dos tácticos, seis más, ahora vengo ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué? Eres mi papi, todo mío Pero, pero, si, si, vamos ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué? ¡Báñame! ¿Qué, qué te bañe? Sí, papi, bañame ¿Yo vas a hacer cosas de no hacerlas? ¡Papi, bañame! A ver Eh, yo te dejo ahí Yo te dejo ahí Yo te dejo ahí y tú te vayas sola, ¿vale? Avísame cuando termine Vale ¡Uy, qué sitio más chico! ¿Papi, estás ahí? Sí, sí, estoy aquí Si te pasa algo, avisa, ¿eh? ¡Papi! Yo voy a estar cagando mientras ¿Qué? Dime Papi, ya estoy limpita ¿Me sacas? Venga, venga Salte, a ver ¡Bien! Y ahora Ahora a cagar también Venga Papi, no Si no, me han metido pie en los mates ¡Qué asco! Bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres ver la tele un poco? Sí, 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 sí No hay tele Pues lo siento, pero no hay tele No hay tele Que somos pobres ¡Qué asco! Bueno, pues Si quieres Si quieres puedes quedarte mirando la nevera No, papi Quiero dos millas ¿Me llevas a la camita? Bueno, venga ¡Bien! Ahí va ¡Hala! ¡Se ha hecho de noche! Yo me he aduchado mientras también, ¿eh? Dios, papi Buenas noches Buenas noches Buenas noches, hija Buenas noches Buenas noches